Música San Francisco Javier empezó a ser misionero a los 35 años y murió con tan solo 46. En 8 años recorrió la India, Japón y varios países más, siendo su labor misionera una de las más fructíferas que han existido. Por eso el Papa San Pío X le nombró patrono de las misiones. Este último día de la novena a San Francisco Javier se nos llama a las peñas a rezar con él. Podemos ver en su persona multitud de valores, algunos de los cuales le permitieron realizar una generosa e intensa labor evangelizadora. Vamos a pedirle a nuestro patrono que nos ayude a ser una parroquia misionera, con entusiasmo por vivir el Evangelio y transmitirlo a los demás. Nos acompaña su presencia constante en sus reliquias que veneramos. Música Se ha perdido a Dios en la casa y por eso digo que lo han echado de la casa porque ya no se habla de Dios. Y le digo a los jóvenes que no pierdan la comunicación con Dios. San Francisco Javier se fue y estaba allí predicando constantemente. Y decían que le salía fuego del corazón cuando predicaba. Y hay estampas y fotografías de la pintura que sacan el corazón como un volcán saliendo fuego de ahí. ¿Con qué fuerza predicaría? Así fue. Este momento es de especial significación para las peñas de la fiesta de San Javier. Durante muchos meses hemos estado preparando este ofrecimiento a nuestro patrono. Peñas más veteranas y peñas más jóvenes. Todas han colaborado para rendir este homenaje de cariño y de devoción a San Francisco Javier. Son ofrendas en forma de flores que expresan nuestra admiración y agradecimiento por la vida y obra del santo misionero. Son ofrendas en forma de alimentos que expresan nuestra generosidad con los más necesitados. Y son ofrendas económicas que muestran nuestro apoyo a las labores de la Iglesia. Contribuyendo este año y el pasado en el proyecto de realización del nuevo trono procesional de San Francisco Javier. El orden en el que ofrecemos todo lo que traemos es el siguiente. Corte de mayores. Conforme se os va nombrando, vais entrando que si no, no nos vamos de aquí hasta las tantas. Descontrol. Descontrol, Antonio, se llama una piña descontrol, ¿sabes? Los zagalones. Muchas gracias. Los escandalosos. Asociación Cultural La Paz. Esto es de aquí, ¿no? Centro, derecha. Centro, izquierda. Este derecho, este derecho. Eso es. ¿Qué quiere que se vea la imagen? Debar en peor. ¿Qué traéis? ¿Qué traéis vosotros? Desfiláis, vosotros desfiláis. Vale. Vale. La paliza. Muy bien. De aquí lo tenéis que presentar al sacerdote. Ahí lo presentáis. Y... No sé lo que sois. Jarana. Son las jaranas. No lo veo adentro, ¿sabes? La jarana. Peña la jarana. ¿Qué te parece? Sin bajar el ritmo. Muchas gracias. La paliza. Ahí venían solos o qué. Trípode. Ahí está poca paliza. Arrastraos. Esto es aquí, ¿no? En los laterales. Muchas gracias. ¿Vosotros qué sois? La grajuela. Acá al ritmo. Esta que peña es... ¿Trípode? Trípode. Pues venís solo dos. Venga. Venga. Los tornados. No sé lo que sois. ¿Arrastrados? Pues no está el día para arrastrarse, ¿eh? Porque... Dejando huella. ¿Vosotros? ¿Qué sois? ¿Qué tengo? Los tornados. Ni se sabe. Eso va a borde con lo que estamos teniendo. Los pajaritos. ¿Qué sois vosotros? Dejando huella. Sí, habéis entrado con lo que he mojado. ¿Vosotros? Ah, la grajuela. Ahí, ahí, de verde. Los del carro. Un aquí, ¿no? ¿Vosotros? ¿Dónde lo sois? Ah, ni se sabe. Perfecto. Muy bien. Los del morro colorado. Estos ya van arriba, ¿no? Hay que bajar los que están puestos. Se bajan y se ponen estos. El guateque. En almíbar. 28, Antonio. Nosotros soy... Morro colorado, ¿no? No hay dos sin tres. Por eso van de rojo. Son morro colorado, ¿sabes? Estos son los guateques. ¿Y mañana qué? Mañana esperemos que no llueva. El último que cierre. No hay, ¿sabes? No hay dos sin tres. ¿Cuántas han caído? Euróscopo. ¿Sí? Vale. Venga. Perfecto. Esta ya es arriba. ¿Se quita ese? La que hemos guiado. Muchas gracias. El cantazo. Muy bien. Muy bien. Al lado de la cuna. Bien, ¿no? ¿Sal? ¿Qué traes? Los tobillos. Qué bien, ¿no? Qué chulo. Es una rosa preciosa, ¿no? Con vosotros. Pero pincharlo. Asociación cultural Los Pajaritos. Déjalo aquí. Déjalo ahí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Vosotros podéis? Sí. ¿Lo ponemos aquí? Venga, aquí. Perfecto. Muy bien. El anuncio. Está perdiendo ya desde la ofrenda. ¿Cuánto nos queda, Antonio? Está dentro, ¿eh? En el museo. Muchas gracias. Alcohólicos anónimos conocidos. Alcohólicos anónimos conocidos, Antonio. Una peña, una peña. Lo digo para qué. No, esto es el anuncio, el anuncio. La anuncio de la Navidad. Ofrenda de la comisión de las fiestas por el tesorero Alejandro. Toma. Para el trono de San Francisco Javier. Sí, señor. Sí, señor. Este es un joven, como tú decías, Antonio, con tatuajes y modernos. ¿Qué te parece? Corte infantil. Sus piscis, tú, ¿sabes? Mira, mira. Mira qué representación. Vamos. Cualquier cosa. Como tú decías, ¿eh? Sanjavireños bonico y graciosos. ¿Sí o no? ¿Eh? Corte juvenil. Déjalo aquí. ¿Y qué tenemos más? Esta. La corte infantil y la corte de honor, ¿no? Así que no va a caer. Déjalo aquí. Porque si no, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí delante. Luego ya lo ubicaremos. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Estamos todos? ¿Estáis todas las peñas? No os veo. ¿Dónde os habéis ido? Bueno, pues un aplauso a todos vosotros. Muchísimas gracias. Que celebramos en honor a nuestro santo patrón, San Francisco Javier. Autoridades civiles y militares. Autoridades civiles y militares. Corte de reinas. Pregonero de las fiestas. Amigos que nos acompañan en este día especialmente difícil. Es decir, vecinos de todos los barrios y pedanías de San Javier. Hermanos en la fe. Hoy, esta comunidad parroquial se viste con sus mejores galas para pedir a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante la intercesión del santo de las misiones, que nos dé la luz y la fuerza que sale del corazón de nuestro patrón para ser consuelo de los que lloran y fuerza de los que están abatidos. Como laicos comprometidos que formamos parte de un pueblo de Dios en salida, busquemos en la vida y en la devoción a San Francisco Javier, el ejemplo para llegar a ser capaces en todo de amar y servir, siendo ejemplo de humildad y unión. Los ángeles se alegran de esta solemnidad en honor a San Javier y, unidos con ellos, alabemos a Dios y celebremos esta misa con un corazón misionero y espíritu de caridad, de consuelo, de amor y esperanza en estos días difíciles para nuestro pueblo. Que el mensaje de fe que San Francisco Javier llegó y llevó a todos los rincones del mundo y impregne nuestras vidas. Nos ponemos en pie para recibir a los sacerdotes. ¡Gracias! 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 Venimos, como habéis dicho a la entrada con la ropa de trabajo. Nosotros también, los sacerdotes y todos venimos con la ropa de trabajo Para hacer lo que mejor también sabemos hacer en estos momentos Que es elevar nuestra oración al Señor y pedir para que todo vaya bien Para que no haya ninguna dificultad, para que no haya ninguna complicación Y que todo pase Le pedimos al Señor que nos ayude en esta Eucaristía Que nos fortalezca, que nos dé especialmente su fe y la esperanza para vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Son los santos Entre ellos, hoy miramos y celebramos Y vosotros lo tenéis como patrón a San Francisco Javier Un hombre culto, apasionado, lleno de nobles aspiraciones No quiso entrar en la carrera de las armas como sus hermanos Se inclinó más bien por la llamada de las letras, del humanismo y de la cultura Hombre universitario, viajero, distinguido y exigente Era también un hombre fuerte, recio, apasionado, inconformista, luchador, activo y decidido Y sobre esta realidad personal Fue especialmente Un hombre de fe En un momento crítico de su vida Dios le concedió la gracia De conocer interiormente a Jesucristo Y desde entonces su vida se despierta y se engrandece con un increíble vigor Su compañero de estudios, Ignacio de Loyola Le enseñó a apoyar su vida en dos verdades sólidas y fundamentales Estamos en el mundo para alabar Hacer referencia y servir a Dios nuestro Padre Y mediante esto salvar el alma Y colaboración Estamos viviendo En nuestra casa La luz de la fe Seamos valientes los cristianos Somos Somos luz Para alumbrar Que San Javier Sigan recibiendo los venidos Las amigas Las amigas Amigas Sigan Anigas II Nada No Entendemos todos que esto es un acto improvisado, es algo nuevo, nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, por lo tanto no nos preocupemos tanto en cumplir exactamente lo que se regla, sino en vivirlo con devoción, porque no nos queda otra, y que el santo, San Francisco Javier, que hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí a nuestra altura, sienta que no está solo, sienta que hay calor humano alrededor suyo, que yo lo sé, pero que él también lo sienta. El estandarte, los caballeros de Javier. Con veneración hemos puesto en marcha la cofradía de San Francisco Javier, haciendo grande lo que ya empezaron los caballeros de Javier. Ahora llamamos a todos los devotos, niños, mujeres y adultos, a que abracen con el corazón la vida y obra de San Francisco Javier, sabiendo que este abrazo es acoger el amor que Dios nos tiene, es acoger la vida santa, es acoger la fe, el coraje, la valentía y el ímpetu evangelizador de nuestro patrón. San Francisco Javier, haz de nuestro pueblo un pueblo de fe, misionero, misionero y evangelizador. Atrae sobre todos nosotros la gracia de Dios, los favores del cielo. Cuida de todos para bien del cuerpo y del alma. Que tu ejemplo y la admiración que sentimos por ti nos conmueva y nos haga seguir tus huellas, haciendo de la cruz nuestra bandera. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Toca la banda sinfónica y empiezan ya los primeros a venerar la imagen besando cualquiera de las manos de la imagen. Amén. Ser infante de Javier supone también apreciar el valor de la vida entregada de un santo misionero. Agradecer su poderosa protección y desear hacer que todos vivamos del Evangelio. Señor, ahora invitamos a toda la comunidad cristiana a que oréis por estos niños y jóvenes infantes de Javier. Señor Padre Santo que hiciste de la cruz de tu hijo, fuente de toda bendición y origen de toda gracia. Dígnate bendecir a todos los infantes de Javier y haz que te conozcan como te conoció San Francisco Javier y que con la ayuda de tu santo espíritu se vayan transformando a imagen de tu hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Esperad, esperad las malolas, esperad. ¡Suscríbete al canal! La mujer engalanada y ataviada con elementos que recuerdan a aquella mujer primera, la mujer íbera, dispuesta para el ritual divino, para ser el cortejo de desfiles sagrados y procesionales. También nosotros contamos con este grupo de mujeres de nuestro pueblo, devotas de nuestro patrón, que muestran la nobleza y la belleza de nuestros actos procesionales, siendo ellas las primeras que visten con fe y devoción para servir de madres que ofrecen y dan gracias por alguien de su familia por alguien de su familia o por una promesa que ellas guardan en su corazón. Bendice a estas malolas de San Francisco Javier y alcánzales de nuestro Padre Dios lo que piden en su oración. Caballeros de Javier, San Francisco Javier eres nuestro patrón, poderoso, protector y heroico modelo de vida cristiana. Amaste a Dios por encima de todo y buscaste en todo su mayor gloria. Los caballeros de Javier quieren que tu camino de santidad sea conocido por todos y que tu culto tenga mayor esplendor, para que muchos deseen seguir a nuestro Señor Jesús, imitando tu ejemplo de caballero cristiano que vivió con radicalidad el Evangelio y sirvió con amor a los más pobres. Ayúdales a ser verdaderos caballeros, hombres honestos y de bien, cristianos devotos y misioneros, que la vida de todos nosotros esté conducida por la máxima, por la misma máxima que orientó tu existencia en todo amar y servir. Amén. 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 Amén.